muy buenos días buenos días son las 5 de la mañana con 18 minutos vamos a empezar a hacer unos tequitos dorados para el lonche de mi esposo miren tortillitas hay que ablandarlas tantito en el macrowave tengo una carnita que puse desde ayer a cocinar con comina laurel y sal ahorita lo vamos a despicar o deshebrar para hacer los taquitos ok mire aquí ya puse mi sartencito olla cacerola lo que tenga para calentar el aceite y ahorita hacemos nuestros ricos tequitos te digo esto es tortillita vamos a meter tantito al macro para que se ablande tantito para poder hacer las rollitos corte les enseño como miren la misma cobertura de donde vinieron las tortillitas lo tenemos como unas 10 no mucho y lo llevamos al macro lo metemos y lo ponemos en unos cuantos minutos unos cuantos nada mas hay que se caliente tantito unos 20 30 segunditos nada mas para que se ablanden tantito las tortillitas que están frias en lo que se caliente y en las que las tortillitas están suaves vamos a deshebrar nuestra carnita miren nuestras tortillitas ya están flexibles para poder enrollar miren tantito no 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 las dejen mucho tiempo miren por eso no se nos pegaron tantitos nomas están para flexibles para enrollar nuestras tortillas y van a necesitar palillos montadientes tupic como usted le llame miren palillitos y la carne deshebrada ya tenemos la carne deshebrada para empezar a hacer los taquitos taquitos dorados o flautas o como usted le llame allá donde está ya nuestro aceite ya está caliente miren mientras tanto usted vuelve a meter otras tortillitas para que estén buenas para seguir haciendo los taquitos dorados miren así y los ensalzamos con nuestro palillito de dos en dos para que no se despeguen nuestros taquitos dorados miren ahí ya están dorándose ya los estamos cocinando iré ya son 5.27 ya está corriendo el tiempo está corriendo de la mañana es la mañana son taquitos para el lonche de mi esposo eh son taquitos de pollo miren un día antes yo puse mi pollito solo con eh comino y laurel miren a cocinar para que de un día antes para que me diera tiempo de hoy tener la carne lista para deshebrar porque como es se va ahorita antes de las 6 de la mañana unos 5 minutos o 10 minutos antes ya tiene que estar su lonchecito para el irse al trabajo miren ahí va corriendo el reloj 5 casi 5 y medio eso tiene que estar antes ya mero miren de ahí la llevo bueno en lo que nuestros taquitos están ya vamos a empezar a poner los chiles para hacer otra cosa miren estos son taquitos pero ahorita ya voy a empezar a poner los chiles para hacer la barbacón hoy me toca hacer barbacón para el restaurante donde les digo que trabajo bueno no tengo la comida ahorita vamos a desvenar chiles guajillos miren me traen un bodocote de chiles para empezar voy a ponerlos a cocinar ahorita ahí voy a poner a cocinar ya un montón de chiles guajillos con chiles ahorita hay que desvenarlos un montón de chiles hay que poner para la barbacón o la birria que vamos a hacer osea voy a hacer los taquitos pero ahorita ya voy a empezar a adelantar esto para la como a las 10 tiene que estar lista la birria en la cocina no es imposible en lo que esto se cocina usted corre para acá corre para allá lava aquí lava allá hombre la cocina hay que hacerla rápida y mas hoy sábado que hay mucho trabajito bendito dios también tengo una entrega de tamalitos tortillas osea cositas detallitos hay que empezar a trabajar desde temprano miren ya están quedando nuestros taquitos dorados miren ya tengo aquí el bunche de taquitos ya me lleva el tiempo a usted no va a falta hacer la salta miren esto es para otra cosa esto es para la birria voy a poner a ablandar los chiles ya para la birria pero ese es otro pisandero pero les digo en la cocina usted no se desespere usted todo es posible miren todos estos son taquitos los taquitos de lonche de mi esposo ya ahorita voy a poner ya esto ya están voy a sacarlos voy a ponerles jitomates para hacer la salsita miren ahí mismo donde donde sacamos nuestros nuestros este taquitos dorados hay mucha grasita vamos a dorar tantitos los jitomatitos para hacer la salsita de carrera sea salsita de carrera con solo dos jalapeños y cuatro de tomates hay que se ablanden tantitos en lo que envolvemos ya el lonche ya esta ya ya están ya ya va a correr el tiempo yo te voy a enredar estos taquitos dorados para el lonche como esto se los va a comer ahorita casi de eso ahorita se los desayunan porque como hoy mamá trabaja un ratito medio día a las dos ya tan fuera entonces eso pasa con sus amigos ahorita temprano pues le gusta comer lo suficiente para que invite a sus amigos a desayunar con el miren me va a poder ir los sábados un desayuno rapidito para él y sus amigos miren ya te los puse en paquetitos para que se vayan para el lonche esta es salsita estos tomatitos ya están ya los voy a moler para que rapidito rapidito ya se va el tiempo para la salsita ya es lo ultimo que voy a hacer como quiero ahorita el trágico para él esta disquejado es sábado la gente no va a trabajar miren nada mas la salsita la ajusta con unos ajitos a nosotros nos gusta comer con mucho ajito mira y lo muele para que esté lista la salsita y ya se va a parar el trabajo don Daniel ya se va a parar el trabajo con sus salsitas le pidas le pides papel ya pasan de las 6 son como 6 ahora si se meto tarde no ni modo asi es la vida queremos vivir bien hay que trabajar levantarse temprano y a trabajar hoy sábado medio día bye ya se va se va al trabajo ya va amaneciendo y yo tengo mi quehacer esta voy a seguir haciendo mi quehacer bueno no me queda mas que despedirme desde aqui ya estoy en la bella en la sala 6 con 4 ya se fue el señor Daniel a trabajar nada mas trabaja medio día yo tambien nada mas trabajo medio día hoy sábado ahorita voy a ya ves en la cocina ya hice una cosa ya ablande ya ablande los chiles ya los chiles ya están ablandaditos para la birria ahorita queda esperar hacer un lapso y que a las 7 mas o menos pongo la birria para que a las 10 este ya hecha y hacemos otras cosas tengo entrega de tamales tengo una entrega de tortillas pero antes de la una ya despues de la una no porque ya llegue a mi esposo y tambien tengo que dedicarle tiempo a el a mi familia porque trabajar y trabajar eso no es bueno y si usted pues hay que darse tiempo para todo para el esposo para las hijas para la familia principalmente eso la familia no los tios no los primos no no en la familia bueno no me queda mas que despedirme desde aqui Jacksonville la bella florida un abrazo enorme a todos mis suscriptores hoy no les mando saludos a ratito a ratito miren todavia esta oscuro desde aca miren ahi esta el vecino con su escandalo miren no todo sirve todo tranquilo toda falta amanecer falta que amanezca miren esta todavia oscuro son las 6 con 4 de la mañana de aqui en Jacksonville bueno no me queda otra mas que decirles buenos dias buenas tardes a la hora que nos vean bye bye nada mas para decirles miren que asi quedo nuestra salsita asi se la llevó mi esposo ya no mas ajuste estoy con sal y ajo ya les dije jitomate jalapeños y ajo miren esta asi quedo la solicita asi se la llevo mi esposo para acompañar con sus taquitos ok ahora si bye 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 no 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 no